Música Baila, goza, baila, goza Y llega el infamoso Sput Todos los infamosos del barrio Estás escuchando algo Música Música Para que lo goce el infamoso Spide Y mi carnalito en el rock Hasta allá en el cielo Música Baila, goza, goza, goza Música Jorge Herrera El infamoso Yoyo Y los infamosos del barrio Música 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 Baila, goza Baila, goza, 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 goza Música 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 Música